Hola, en este vídeo vamos a aprender a utilizar las bases de datos terminológicas en Omega-T. Como veis aquí en esta pantallita, aquí se verá, una vez que se añadan glosarios a nuestro proyecto en Omega-T, se verán las diferentes entradas y las coincidencias que hay con el texto que estamos traduciendo. Para ver cómo funciona vamos a crear un proyecto, un punto de T, y le vamos a asignar una memoria de traducción pero en diferentes formatos. Omega-T acepta dos formatos, el formato .tbx, que es el formato estándar que utiliza en todas las memorias de traducción asistida, y también utiliza el formato .txt. Vamos a echar un vistazo al archivo .tbx y es muy parecido también al formato que hemos visto en alguna otra ocasión en las memorias de traducción, en la cual hay un par que contiene la parte original y la parte traducida. Es una base de datos terminológica bastante grande, y como veis aquí, tiene el término original y el término traducido. Esto en cuanto al archivo .tbx. En cuanto al archivo .txt, vamos a ver si se pone, vamos a ponerlo en un formato que podamos verlo bien. La diferencia que hay entre el formato .txt y el formato .tbx es que para modificar el .tbx hay que conocer un poco mejor los archivos .xml, sin embargo, en el .txt tendríamos la posibilidad de crear nosotros nuestras propias bases de datos terminológicas o incluso cambiarlas directamente aquí en el código. Como veis, tendría tres partes, la parte original, la parte traducida, y luego tiene un comentario que en este caso sería 12.16. Bien, vamos a crear un proyecto en Omega T con este archivo original para ver cómo funciona la asignación de glosarios en Omega T. Por tanto, vámonos a Proyecto, uno nuevo, y vamos a crearlo en una carpeta nueva que sea Glosarios Omega T. Guardamos, nos presenta la ventana en la que tenemos que elegir la combinación de idiomas, que está bien. Le damos a OK, se crea el proyecto, vamos a incluir el archivo original que os había comentado, archivo .t, vemos las estadísticas, como ya conocéis bien, y aquí vemos nuestro editor de texto. Ahora, como veis, si bajamos, si bajamos con Control-N, recordad, vemos que no nos muestra ninguna coincidencia y esto es porque no hemos añadido el glosario al proyecto. Para añadir el glosario es muy fácil. Se copia el archivo .tdx, se va al proyecto en Omega T que hemos creado y en la carpeta Glossary se añade el archivo. Y no hace falta ni recargar el proyecto. Como veis aquí, ya aparece una entrada en el glosario. Issue en State, estado de emisión, y son coincidencias aproximadas, es decir, que no tiene que salir exactamente la palabra, sino que con que salga parte de la palabra, el programa os propone una propuesta terminológica. Vamos a bajar un poquito. Por ejemplo aquí, veríamos Customer International Law. Aquí simplemente tendríamos International Law. Así que bueno, aquí podríamos añadir una entrada al glosario en el caso de que veamos que hay algo que sabemos, pero que no está en el glosario y que nos va a aparecer en diferentes partes del texto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues esto es en cuanto a la utilización del tbx, pero vamos a ver. Vamos a incluir también el archivo de texto y sería exactamente igual. Borramos el tbx. Lo he borrado principalmente porque son la misma base de datos terminológica. En el caso de que fueran diferentes, aquí se pueden añadir tantas bases de datos terminológicas como se quiera. Pero es recomendable dos o tres, tampoco hace falta tener muchas porque si no se crearía mucho ruido. Vamos otra vez al proyecto y vemos como sigue funcionando y sigue mostrando en la ventana del glosario, sigue mostrando propuestas para incluir en los términos. Bueno, pues creo que con esto hemos visto cómo se asignan bases de datos terminológicas a Omega T y los formatos que se tienen. Espero que os haya ayudado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Gracias.